Puedo decir, me tomó 30 años que me pasara algo así. Y en estos 30 años, no era nada que ya hemos contado muchas historias, pero en estos 30 años también tuve la oportunidad de volver a nacer. De encontrar a alguien en mi vida, de amar a lo que hacíamos, nuestros sueños, compartir eso. Así que esta canción la escribí para Claudia, y parte muy importante de esta película de mis 30 años porque también trajo cosas maravillosas a nuestra vida, además de unos hijos increíbles, los trajo un manager y un equipo de trabajo hermoso. Mi gente de WK, mi gente de Sony, que ha sido mi familia en estos últimos años, de propia a partir de lo que hicimos en esta canción. Así que gracias por estar aquí esta noche. A todos.